Jeb, ¿qué pasa people? Hoy os voy a enseñar cómo podéis dejar vuestros vídeos subidos y programados a TikTok. De esta manera los vídeos se publicarán automáticamente el día y la hora que vosotros escojáis. Para ello tenéis que entrar en tiktok.com, entráis en vuestra cuenta de TikTok y os vais a este botón de aquí, que se llama Cargar vídeo. En esta ventana seleccionáis el vídeo que vais a publicar. Yo elegiré este de aquí. Una vez se haya cargado vuestro vídeo os dejaré aquí un reproductor para poder visualizarlo y en leyenda escribís la descripción, el pie de texto de vuestro vídeo. Y además podéis añadir los hashtags. Una vez hayáis escrito la leyenda y los hashtags, aquí os dejará escoger la portada de cualquier frame del vídeo. Aquí podéis seleccionar las preferencias del vídeo y tenéis que ir a este botón de aquí, programar vídeo. Lo activáis y aquí escogéis la fecha. Yo por ejemplo escogeré el lunes 12 y la hora las 8. Una vez seleccionada la fecha y la hora, le dais programar y vuestro vídeo ya queda automáticamente programado. Podéis verlo en el perfil. Una vez entréis en vuestro perfil desde vuestro ordenador o desde vuestro móvil, aparecerá el vídeo aquí con la fecha que tiene programada para publicarse. Espero que os haya servido yo este tutorial y podéis dejar vuestros vídeos de TikTok más organizados. Cualquier duda que tengáis no dudéis en dejarme en los comentarios y también decirme qué próximo tutorial queréis que haga. Hasta aquí el vídeo de hoy y recuerda, enfócate en lo bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!